Bueno, Carlos, tu sobrino vino acá a Tandil a participar del recital del Indio. Bueno, ingresó al recital y no sabe más nada de él desde ese momento. Contanos cómo fue el tema. Él vino con mis hijos, mis sobrinos, amigos del barrio, con una combi. Como vos dijiste, entró al recital. La misma gente lo fue llevando para cierto lugar que después no se pudo encontrar con otra gente. Y hasta este momento no sabemos nada de él. Porque no tiene el teléfono, lo único que tenemos es una foto que te pasamos. Y estamos realmente muy desesperados, viste. La mamá está muy desesperada, el papá está acá al lado mío. No sabemos nada. La comisaría nos dijo que no ocurrió nada grave. El hospital tampoco, pero no tenemos noticia de él. Y esa es la desesperación nuestra. Bien, danos bien los datos del nombre de tu sobrino. Como para que, si alguien lo ve, pueda comunicarse con ustedes. El nombre es Rodrigo Manuel Espíndola, Gonsi le dicen, viste. Y la foto ya la tenés vos. Y si quiere, yo le doy mi número de teléfono, el que lo ve, si puede comunicar conmigo. Que es 1165862365. Carlos Da Silva es mi nombre. Por favor, si saben algo, comuniquen. Carlos, contanos, ustedes se van a quedar acá unos días más. ¿Cómo es el tema, por las dudas, si alguien se quiere comunicar? ¿O tiene algún dato que se pueda acercar y a dónde? Nosotros en este momento vamos a erradicar la denuncia que no la hicimos. Y esperamos noticias de Buenos Aires para ver si llegó en el tren. Que salió anoche y todavía no sabemos nada. En teoría vamos a hacer la denuncia y retirarnos ya para nuestro barrio. Y a ver qué hacemos ahí. Bárbaro, repetimos el teléfono para cualquiera que tenga alguna información. O sepa algo, que se comunique contigo. 011-65862365. Carlos Da Silva, por favor. Carlos Da Silva, por favor.